Leo, en una fiesta se divierten más las que están ovulando que las que están menstruando. Esto es una obviedad, pero sin embargo es bueno tenerlo en cuenta porque la situación interna de la mujer a veces no es conocida ni por ella misma. Entonces cuando una mujer está menstruando es más o menos como si tuviera la casa en demolición. ¿Por qué? Porque bueno vienen las hormonas y sacan todo el endometrio que no se usó porque no quedó embarazada y todos esos escombros epiteliales se tiran y bueno, no está en condiciones de ir a una fiesta, pero si la fiesta justo es cuando ella está menstruando va a ir igual. Pero lo que está ovulando que tiene la casa recién estrenada con todas las paredes del endometrio nuevas esperando que venga un espermatozoide para fecundar el óvulo y que está en una actitud totalmente distinta a la mujer que está en la fiesta, que justamente es una fiesta destinada a conservar la especie. Digo, es totalmente distinto, no es simplemente no, estoy menstruando, no, no. Hay detrás de eso todo un fenómeno humano y dramático muy interesante y digno de tener en cuenta.